¡Ey! Nuestra, vale tío, vamos a llevar a Pikachu Sí, joder tío, debería haber Hecho esto antes, pero No sé, me lo dieron Y no sé por qué No sé, no perdí tiempo en ponérselo Porque tampoco sabía cómo ponérselo Y ya está, ya lo tienen puesto, ya Pikachu pues está Un poco más Personalizado, podríamos decir Tenemos además aquí a Charmander como ya veis Y tengo que confirmaros que sí, nos dan a Squirtle ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente me quedé con ese Squirtle que me den, ¿vale? Porque es posible que ese Squirtle sea mejor Que el que hemos capturado nosotros, ¿vale? No sé, no estoy seguro de eso Pero bueno, ya veremos Vamos a continuar, ¿vale? Vamos a continuar con la historia Ya hemos visto Ciudad Celeste, ya hemos visto todas las rutas de aquí Creo que hemos capturado todos los Pokémon que salen por aquí Yo creo que no me dejó ninguno A no ser que haya alguno especial así que no haya visto Pero yo diría que no Y podemos continuar por aquí Por la casa esta en la que han robado Pika ¿Qué pasa? Está flipando un poco, ¿no? ¿Ojo, ha encontrado algo? Vale, unas huellas Ahora mismo no sé de qué Pokémon son esas huellas Son muy grandes, ¿eh? Son de unos Snorlax, quizás Son huellas muy grandes, ¿eh? Pika Pika Vale, no tengo claro de qué Pokémon son las huellas, la verdad A ver, vamos a hablar con esta gente Mira cómo me han dejado lo que hacen esos impresentables del Team Rocket Me han robado una MT que tenía guardada para enseñarles a mi Banky y a mi Sansdrew A excavar túnel Vale, que es la MT excavar, sí No es para que querrán hacer excavar túneles a los Pokémon Pero con acción al Team Rocket seguro que no trama nada bueno Vale Bueno, pues tienen la MT excavar Y la gente humana que está buscando al del Team Rocket Que está justo aquí detrás Son así de inútiles, los policías son así de inútiles Mira, mira dónde está el Team Rocket Bueno, vamos a hablar con él para conseguir la MT excavar Pero bueno, ¿qué es esto de colarse en los jardines ajenos? Que yo qué, yo tan solo pasaba por aquí ¿Cómo que sospechoso? ¿Habrá si he visto el insolente este? Ahora verás Bueno, la policía está buscando a este tío Este tío está justo detrás de la casa Y nadie lo ha encontrado Y lo tengo que encontrar yo Sí, así está la cosa aquí En canto Un Raticate, ¿vale? Un Raticate me va a sacar este No va a hacer nada con Raticate Vamos con Pikachu Vamos a hacer una doble patada Y este Raticate se va a ir a su casa, ¿no? ¿Doble patada? ¿Va a morir de una doble patada? No estoy seguro, eh Yo diría que sí, ¿no? Sí Sí Muere de una doble patada Raticate fuera Y nos va a dar la MT excavar, ¿vale? Que es un ataque bastante interesante, eh No sé si Geoduth puede aprender a excavar, la verdad Dudo mucho Charmander si puede aprenderlo Y oye, no sería un ataque No sería un mal ataque Eh, pero no sé si No sé si puede aprenderlo a alguien más Quizá Pikachu pueda aprender a excavar No estoy seguro Está bien, lo siento, lo siento Aquí tienes lo que he choriceado Vale, ha recuperado la MT 10 Que permite enseñar el movimiento excavar Pues nada, yo me la he aspirado aquí Hasta luego Vale, la cosa es que La cosa es que le roban la MT excavar Yo gané el de Team Rocket Y soy yo el que se queda la MT excavar Yo no se la devuelvo a esta gente, ¿verdad? Puedo hablar con ellos, supongo Pero no creo que se la devuelva A ver Ah, no, es la MT que me habían robado Pues muchas gracias por traérmela De hecho te la puedes quedar Ah, bueno He decidido entrenar también a mi Ligles Que me da la nariz Que no le hará falta ningún MT Para excavar como he sabido Vale, ¿y tú qué me dices? Vale, esta mujer me dice lo mismo Vale, pues hemos terminado aquí Con el evento del Team Rocket Ya sabéis que es un evento muy largo No, es broma Es un combate, ya habéis visto Contra un Ratte Gate sin más Vamos a continuar Y ahora tenemos dos opciones Como ya sabéis Tenemos un camino Que es este de la derecha Que nos lleva al Ah, mira, por aquí no puedo ir aún Amigo Yo pensaba que sí Bueno, pues entonces Solo tenemos un camino posible Que es el que nos lleva a Ciudad Carmín Desde aquí podríamos ir al túnel ¿Cómo se llama el túnel? Túnel Roca, ¿no? Creo que se llama A ver No sé por qué He agitado la Poké Ball Pensando que se iba a abrir el mapa, ¿sabes? No, el mapa no se va a abrir Agitando la Poké Ball El mapa se va a abrir Desde aquí Desde la mochila Vale, este es el túnel Roca, ¿no? Si no me equivoco, sí Efectivamente aquí hay un centro Pokémon Está aquí el túnel Roca Está por aquí también Hacendrá energía y tal Y por aquí no se puede venir Hasta que no tengamos el corte Vale, pues esperaremos Y cuando tengamos corte Iremos por ahí De momento Vamos a bajar hacia Ciudad Carmín Eh... Y vamos a ir por aquí por el medio Por aquí por el medio está la guardería No sé si se podrá usar Vale Tenía toda la pinta de que aquí Iba a haber un objeto Y es un anti-quemar Vale, anti-quemar A ver, está bien Pero ahora mismo no sé No nos vamos a enfrentar a nadie Un poco de tipo fuego De tipo fuego En fin Por aquí salían Miaus Por aquí salían Miaus Y sale un Abra Sale un Abra Ojo porque Abra Ojo, ojo con Abra, eh Ojo con Abra Porque un Alakazam Un Alakazam Es un Pokémon bastante potente Vamos a tirarle una Frambu Tenemos 31 a Super Vale Tenemos sobrados de Super Ball Y a ver Vamos a apuntar Y si Abra se deja de mover Ya empezamos No, en serio Ya empezamos Vale, por lo visto He estado investigando cosas Vale He estado investigando cosas Y por lo visto Hay que apuntar a la Pokémon Que aparece ahí en pantalla Vale Efectivamente hay que apuntar A la Pokémon Que aparece ahí en pantalla Por eso hay veces Que la tiro doblada Vale Oye Abra Eres bastante pesado Tío Abra Abra es pesado No, no Si es que Abra es pesado Abra es pesado Vale Le he dado Vale La cosa es que le he dado Porque vaya tela Uno, dos Tres Atrápate Atrápate De verdad Atrápate Gracias Gracias Abra Eres pesadísimo ¿Sabes? Eres muy pesado Madre mía Para sacar una Brassaini No quiero ni imaginármelo Vale Las Pokémon suben ahí Un poco De nivel Y tenemos a Abra Ojo Porque un Alakazam Es un Alakazam Ojo Un Alakazam En este equipo Es que No es tontería Mirad lo que aparece ahí Aparece un Jigglypuff Ven aquí tío No va a venir aquí ¿Verdad? No Está el Rattata ese ahí Molestando No nos interesa Ese Rattata Vamos a seguir bajando Otro Rattata sale por ahí Por aquí salía el Meowth tío En serio No va a salirme ninguno ahora Mira un Growlithe Un Growlithe Esto lo había leído Lo había leído Lo había visto en algún sitio Que Growlithe salía aquí Growlithe No voy a comprar más Pokéball Compré Pokéball porque Joder Eran más baratas Y no sé Pensé que se podía hacer algo Pero no No, paso Vamos a usar la Super Y no voy a comprar Vamos Creo que no voy a comprar más Pokéball Vale Growlithe Va a estar menos pesado Vale Es que me tengo que poner de frente tío Si me pongo de frente Hostia Es que fuerte he tirado He tirado muy muy fuerte Vale ¿Por qué se va de lado tío? Es que En serio Vale Vale Poco a poco Vale Poco a poco Vale Ahí va a Growlithe Lo hemos hecho un genial Tenía Valla Frambu Super Ball Atrapado Vale Atrapadísimo Vale Pues otro Pokémon más que nos llevamos Otro Pokémon más que Que no teníamos aún Charmander nivel 16 Evoluciona el 16 ¿Verdad? Vamos a tener a Charmeleon ¿Verdad? Sí Deberíamos Autodestrucción Quiero aprender el Yodu A ver A ver Autodestrucción Como ataque mola Pero Pero tío Es perder un Pokémon A ver Lo podría haber puesto Por el castandeo Pero no Ahí va Charmander Que va a evolucionar El Charmeleon Vale Quiero tener un Charizard Quiero tener un Charizard Vamos a tener un Charizard Por supuesto Empieza de momento Ahí está Charizard Y sinceramente Y sinceramente estoy pensando Que debería poner a Abra En el equipo Y estoy pensando Que debería quitar a Pichy Bueno Pichyoto ¿Por qué? Porque Pichyoto es tipo volador Y Charizard es tipo volador Es tan simple como eso Vamos a tener un poco Un tipo volador En cuanto Tengamos a Charizard Así que yo creo Que lo más conveniente Es quitar a ese Pichyoto Y poner a Abra Poner a Abra Que por cierto Ya sabéis que Abra Ya sabéis que Abra Bueno Cadabra evoluciona A la Kazan Por intercambio No sé cómo funciona El tema ese De los intercambios aquí No tengo ni idea Pero bueno Vamos a poner de momento A Abra en el equipo Vamos a Vamos a hacer Que evolucione a Cadabra Y bueno Ya iremos viendo Aquí tenemos la guardería Sí, aquí tenemos la guardería Charmeleon ¿No encuentras nada De los arbustos o qué? No, no encuentro nada ¿Qué pasa Charmeleon? ¿Craz? Está contento Está contento Ahí está Charmeleon está de relax total Vale, pues muy bien Vamos a entrar aquí A la guardería Que no sé si es una guardería Aquí en este juego también Entiendo que sí, ¿no? Hola joven Me llamo Don Extremo Sería buena idea Que te pasaras por aquí Una vez que te conviertas En campeón Vale, intentaré acordarme Intentaré acordarme De venir aquí Soy la encargada De la guardería Pokémon Me encargo de cuidar Con mucho mismo Los Pokémon que la gente Deja mi cargo Pido por esa boquita Criatura Vale, pues Podemos dejar un Pokémon Vale, tiene que ser Uno de los que tengo aquí Vale, sinceramente No me interesa dejar Ninguno de los que tengo aquí Pero sí que vamos a dejar Un Pokémon Vale, no No, 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 no No, Pikachu Lo siento No quiero hablar contigo Vamos a meter Vamos a dejar un poco Mala aquí en la guardería Vamos a dejar Rattata, por ejemplo Un Rattata Tío, un Rattata Sí, podríamos dejar Un Rattata aquí En la guardería Vale, que lo vaya Subiendo de nivel Y bueno, pues Esto nos va a ayudar A completar la Pokédex ¿Qué pasa? Que hasta que no tenga Abuelo realmente Yo no voy a volver aquí Es una realidad ¿No? Vamos a dejar A Rattata, ¿vale? Ahí está Dejamos a Rattata Vale Lo vemos aquí A la derecha A Rattata Y bueno, pues Ahí se va a quedar Es que tampoco Le vamos a hacer mucho caso ¿Sabes? Es que no sé si No creo que tenga Ninguna forma de avisarte De que el Pokémon Ha subido de nivel Supongo que tendremos Que ir pasando por aquí Y bueno, pues En algún momento Rattata Evolucionará Ratticate Y cuando evolucionará Ratticate Pues podríamos poner aquí Otro Pokémon Para que vaya subiendo Y así ir completando La Pokédex ¿No? Gracias a la guardería En fin Vamos a pillar esta Pokéball ¡Hombre! Tenemos aquí a Dark Vale, entonces Antes de hablar con Dark Vamos a subir otra vez Y vamos a pillar un Jigglypuff Vamos a pillar un Jigglypuff Y como digo Aquí Bueno, ya hemos visto Sale Growlithe Sale Jigglypuff Y en el juego original Salía Salía Meowth Pero bueno Aquí no hemos visto Ninguno aún A ver, Jigglypuff ¿Dónde andas? Tenemos un Pidge Un Rattata Más Pidge Más Rattatas ¿Y esto qué se viene a por mí? Pues nada Si te vienes a por mí Te tendré que capturar Una Super Bowl Sí, venga Vamos a gastarle una Super Bowl Genial Vale Genial Y vamos a atrapar a este Rattata ¿Verdad? Sí Tres Cuatro Bien Atrapado Rattata Vamos a ver si sale algún Jigglypuff Y si no Pues habrá que esperar un poco Vamos De aquí no me voy Sin atrapar uno De aquí no me voy Hasta que no tape un Jigglypuff Vale Aquí está Jigglypuff Ahí lo tenemos Pues tampoco ha tardado mucho en salir No ha tardado mucho en salir Aquí lo tenemos Jigglypuff Nivel 13 En amarillo con Super Bowl Vamos a meterle una Frambus Que De momento vamos bien de Frambus Y Sinceramente No sé No sé las Frambus Si puedo comprarlas A ver Jigglypuff Te vas al medio No, no se va al medio Se la ha tirado lateralmente No, no ha sido un gran lanzamiento Pero Suficiente para capturarlo No, en serio Estaba en verde Tío, estaba en verde Que no le he hecho nada No le he hecho ni un bien Ni un genial Ni un excelente Ni nada Pero Estaba verde tío Podría haberse atrapado A ver Jigglypuff Te vas a poner pesado ¿Verdad? Si Sí, sí, sí Se va a poner pesado ¿Vale? Se va a poner pesado Confirmamos que se va a poner pesado Confirmamos que se va a poner pesadísimo Este Jigglypuff Pues toma Toma pesado Excelente Con Vaya Frambus Con Super Bowl Te captura Vamos Se capturan 20 Jigglypuff Con este tiro Ahí está Jigglypuff atrapado ¿Vale? Otro Pokémon más Que Que metemos a la Pokédex Por así decirlo Bueno, que metemos Que no sé cómo Que registramos Que registramos Joder, vale Que registramos a la Pokédex Y ahí está Tipo normal Hada Ya sabéis Y aquí en principio No va a salir ningún Pokémon Más Que no tengamos Así que Nos vamos a ir de aquí Hay Growlithe Y tal Pero Paso Vámonos A ver Aquí hay un objeto ¿Vale? Es un frasco de Eter Y nos vamos a ir a hablar con Dark Nos vamos a ir a hablar con Dark Que nos va a decir que Bueno, no sé Ah, oye, José Ángel Parece que por ahí No se puede pasar Ya lo sé Hay que ir por este camino Pero sí que podríamos cruzar La vía subterránea Hasta Ciudad Camín El único problema Es que no es precisamente El lugar más luminoso del mundo ¿Eh? Quieto No te muevas Ojo Me ha parecido ver algo Que brillaba Ajá Mira, tenías esto Detrás de la oreja A un revivir Bueno Si das un revivir A un poco más debilitado Se recuperará lo suficiente Como para seguir combatiendo Yo tengo de sobra Así que te doy estos también Vale Me ha dado otros dos Tres En total Seguro que te vendrán bien Para el siguiente gimnasio No, yo creo que voy a ir sobrado ¿Y esto? ¿No será un ticket del barco? Sí Te doy un pase Has entregado un pase De ticket del barco a Dark ¿Estás seguro? Mira que yo voy ¿Puedes besármelo dos veces? Por cierto ¿Dónde lo has sacado? ¿Qué me dices? ¿Te lo has dado a ese Pokémon que hablaba? Ah, que en realidad era una persona de carne y hueso Bueno, olvidemos el asunto Sí, venga Adiós Me voy a adelantar si no te importa Nos vemos allí Venga, vete ya, tío Me voy a entrar de todas formas aquí A ver si hay algo No creo que haya nada ¿Vale? Pero no perdemos nada por entrar Hola Tengo que montar guardia pero me muero de sed Lo que yo daría por una tacita de té Alto Me temo que no se puede pasar Bueno, ya sabemos que hay que darle el té Que encontramos en Ciudad Azulona Para entrar en Ciudad Zofrán Todavía queda Todavía queda para llegar a eso Pero bueno Tampoco queda tanto Entonces el juego este ya sabéis que no es demasiado largo Aquí tenemos a este hombre Que Aquí solía ofrecer intercambios, ¿no? Cuando yo hago mi Pokémon subido al hombro Me aviso con la cola si veo algún objeto cerca Eso es verdad Eso lo he leído también Debería estar atento a eso Debería estar atento a eso Recuerdo que aquí en las vías subterráneas y tal Aparecía gente Que Aparecía gente que quería intercambios Bueno, sí Que quería intercambios Que ofrecían intercambios Conseguimos un repelente Mira He estado atento He estado atento, tío Me he quedado callado Porque se ha ido atento A la cola de Pikachu, tío He visto que se ha empezado a mover muchísimo A ver A ver, tío Parece que se mueve muchísimo, ¿no? ¿Veis cómo se mueve, tío? Se mueve muchísimo, ¿eh? Es que con la Pokéball también es complicado de ajustar esto Oye, ¿se está moviendo esto por aquí, tío? A ver, ¿se mueve por aquí? Aquí no se mueve Se mueve aquí, tío En serio, tío No tengo ni idea de dónde está ese objeto, ¿sabes? Hay un objeto por ahí, seguramente, pero No tengo ni idea de dónde está Vamos a pillar este Vale Antes parece que he tenido suerte, ¿eh? De que justo estaba ahí Pero no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil lo de los objetos ocultos Creo que me he dejado uno ahí Pero bueno, ahí se va a quedar Tampoco creo que sea nada importante Hola, ¿qué tal? Como es tan oscuro La gente suele perder cosas en la vía subterránea Vale, por eso los objetos ocultos y tal, ¿no? Bueno, y lo de los objetos en general También había objetos que no eran ocultos Llegamos con esto Bueno, no llegamos a Ciudad de Acramín Llegamos a la ruta 6 Donde, mira, tenemos un Yigilpa Y tenemos objetos Tenemos objetos Ese camino nos lleva a Ciudad de Azafrán Y aquí tenemos una super poción Vale, de momento el tema pociones Tema revivir Ese momento vamos bien Vale, de momento no hay mucho problema con eso A ver, este está aquí a tope Vale, caramelo raro, mira Pues un caramelo raro que nos llevamos aquí Como objeto oculto Vamos, tenía toda la pinta de que ahí iba a haber un objeto Si en el otro lado lo había Vale, aquí hay un señor Aquí hay un señor con una Pokeball detrás Una protección especial Vale Y deberíamos empezar a combatir, ¿no? Hostia, me sale un Zayda Pues nada, pues Zayda ¿Qué tal? Mira Zayda Estás en amarillo Pero no te voy a meter Ninguna Franbo Oye tío El tema de apuntar El tema de apuntar a la Pokeball Es bastante molesto para mí, ¿no? Porque yo no estoy justo de frente a la pantalla ¿Vale? Yo estoy en diagonal Entonces por eso Por eso hay veces que me cuesta tanto, ¿vale? Pero ya sé que hay que apuntar a la Pokeball, ¿vale? Por eso ahora apunto a la Pokeball Y lo tiro bien Excelente Por cierto, antes con el Genial Se podría haber capturado también, ¿eh? Pero excelente se va a capturar, ¿no? Sí, vale Ahí está, atrapamos a este Zayda No gastamos a Franbo Bien Y nada, pues otro Pokémon más que nos llevamos Este sí lo teníamos, la verdad Squirtle que sube al 16 Vamos a ver a qué nivel nos da el Squirtle ahora a la gente Mara Y Squirtle evoluciona a War Tuttle A ver Yo creo que me voy a quedar con el nuevo Squirtle que me den Porque siendo un Squirtle de evento, ¿no? Siendo un Squirtle que te da el juego Yo creo que puede ser mejor que el que puedes conseguir capturarlo Esa es la teoría que yo tengo Vale, igual no tiene ningún sentido Igual el Squirtle que no lo usan es un Squirtle normal y corriente Como este que ya tengo Bueno, como este War Tuttle que ya tengo Pero bueno, vamos a intentar quedarnos con ese que no soy Vale, y este War Tuttle pues lo dejaremos por ahí De momento no lo voy a transferir Pero bueno, tampoco, no sé Lo dejaremos por ahí, sin más Tenemos el combate contra este señor Haré con mis buenos modelos en el combate que libraremos a continuación Vale Tendrá un Pokémon Y será un Pokémon bastante flojo ¿Verdad? Aristócrata Jonás Saca Eevee Hostia, un Eevee, ¿eh? No me lo esperaba un Eevee, la verdad Pues nada, Eevee, doble patada Ya sabéis Pikachu Pikachu está bastante roto Está bastante roto, ¿vale? Y tiene ahora mismo un set de movimientos bastante fuerte A ver, Eevee Eso toca rápido Te lo puedes ahorrar, ¿sabes? Eso ha sido solo por molestar Porque sabía que con eso no iba a hacer nada En fin Fuera Eevee Ganamos el combate ¿Me das pasta o qué? Dame pasta que tengo que comprar Super Balls, ¿eh? Que he perdido Te voy a estampar la Poké Ball en... Hostias Hostias Te has enfadado, ¿eh? Te has enfadado Bueno, tres Poké Balls se nos dan Y tenemos aquí... Lo que parece un combate doble ¿Es un combate doble? ¿No puedo entrar adentro? ¿En serio? ¿Quieren, Dainy? ¿Se te ocurre escuchar escondidas nuestra conversación? Hostia, pues pensaba yo que era un combate doble, ¿eh? No se puede hacer combate doble He intentado meterme ahí entre los dos y no... No puedes Campista Rifti Que tiene dos Pokémon Bueno Ya es un avance Tiene Sans Rew Tiene Sans Rew Podría cambiar de Pokémon Pero es que ya sabéis que perder el turno ahí Que nos golpeen al Pokémon así de gratis No es algo que me guste demasiado Vamos a hacerle golpe cabeza No lo voy a notar de un golpe O sí, si lo hago retroceder No No... Me va a golpear Porque lo he hecho retroceder Pero ya habéis visto que no lo he quitado Ni la mitad de la vida A no ser que lo haga retroceder otra vez Pikachu, pero está roto Pero... Pero... Está rotísimo Estos dos golpecabezas Y los dos han hecho que Sans Rew Retroceda Madre mía, está rotísimo este Pikachu Está rotísimo, chaval Y cerca del 23, ¿eh? Cerca del nivel 23 ya Yui sube al 19 Abra sube al 14 Abra sube a evolucionar al 16 o al 18 o algo así Bueno, tenemos un Nidoran macho Nidoran macho Tipo veneno Podríamos ir con Yeo Pero es que Yeo Todavía no he aprendido ningún ataque de tipo tierra, tío Voy a complicar esto Voy a complicar esto Porque saque el Pokémon que saque Me va a golpear Y lo que voy a hacer ahora Es intentar enseñarle Excavar a algún Pokémon Porque si le hubiese enseñado Excavar a A Starmillion Pues ahora mismo Le sacaría a Starmillion Pero... Pero no, no es el caso O si tuviese excavar con Con Yeo Que no sé si puede aprenderlo Pues habría sacado a Yeo Pero... No es el caso, como digo Golpe crítico ahí con el rayo Nidoran fuera Pikachu al 23 Pikachu al nivel 23 Madre mía Pikachu está roto, ¿eh? Pikachu está muy roto Y vamos a mirar ahora Si es que no hay manera de ganar No, no Contra mí no hay manera de ganar Crack Nos da dos Super Balls Vale, me mola eso Parece que dependiendo de la dificultad del combate Te dan Poké Balls, Super Balls Va variando la cantidad Y la calidad de las... De las Balls Que te dan, de las bolas Vale, a ver Vamos a hacer una cosa Eh... Excavar ¿Quién puede aprenderlo? ¿Quién puede aprenderlo? Porque es una MT bastante interesante Por cierto Escaldar también Vamos a enseñarle escaldar A Warthorter ¿Vamos a enseñárselo? A ver... Eh... Le quitamos... Le quitamos látigo, por ejemplo No me interesa látigo Vale, Warthorter aprende Escaldar Y ahora Con excavar Excavar Lo puede aprender Pikachu Vale, lo puede aprender Yodud Lo puede aprender Pikachu Charmeleon Y Warthorter Lo pueden aprender casi todos Vale Pues Yodud Es importante que lo tenga Vamos a quitarle venganza Y... Yodud aprende Excavar Pero también se lo vamos a enseñar a... A Pikachu quizá no A Pikachu no se lo vamos a enseñar Pero a Charmeleon Y a Warthorter sí Porque es un ataque interesante Realmente Excavar Vamos a quitarle Vamos a quitarle Vamos a quitarle La pantalla de humo puede ser interesante Puede ser molesta Vamos a quitarle gruñido Y a Warthorter también se lo vamos a enseñar ahora Charmeleon aprende Excavar Y Warthorter Va a aprender Excavar también A Pikachu no se lo enseño Porque realmente ahora mismo Pikachu tiene un set de movimientos Muy bueno Vamos a quitarle... A ver Escaldar es especial Tiene 80 de potencia Burbuja Bueno burbuja puede bajar la velocidad Pero es que escaldar puede quemar Voy a dejarle el placaje Por tener ahí otro ataque De otro tipo diferente Vale Y le vamos a quitar a burbuja Que al final Escaldar tiene doble de potencia Y además puede quemar Es que... Es mejor Vale pues con todo esto Vamos a salir de aquí Golpecabeza también se lo podría enseñar Le podría enseñar golpecabeza a Warthorter Y quitarle el placaje Bueno ya se lo enseñaré Vale no es algo prioritario Oye tú esta conversación es privada Si si lo que te digas También vas a tener dos Pokémon Es probable Es probable Si es probable Tiene dos Domingera Nerea Saca Nidoran hembra El otro tenía Nidoran macho Este tenía Nidoran hembra Pero es que me da absolutamente igual Sabes Es que te meto un rayo Y ese Nidoran hembra Es que desaparece Sabes es que desaparece por completo Ahí va rayo Y Nidoran A su casa Uno menos Vale y el siguiente Pokémon Vamos a intentar cambiar Vamos a intentar cambiar A ver que me saca Dependiendo de lo que me saque Claro Me saca un Jigglypuff Vale me saca un Jigglypuff Podríamos ir Es que Es que Es que Es que Dime tú Que le saco yo a Jigglypuff Sabes Que le saco yo a Jigglypuff Vamos a ir con Charmeleon Vamos a ir con Charmeleon Es que Sinceramente No recuerdo Cual es La compatibilidad Cual es la relación Fuego-Ada La verdad Si el fuego es efectivo-Ada Hemos hecho bien con el cambio Si no pues Si es al revés Tenemos un problema A ver Vamos con Asquaz Y a ver Asquaz Es neutro No puede ser neutro Vale Pues es neutro El fuego-Ada Pero el Hada-Fuego Tiene que tener algo Bueno El doble bofetón Más largo de la historia Me ha metido 5 Sabes Me ha metido 5 doble bofetones Sabes El inútil este del Jigglypuff Vamos otra vez con Asquaz Porque se queda ahí pensándolo Si lo había dado ya Bueno Asquaz No lo vamos a matar Me va a hacer destructor No me debería quitar mucho Porque está quemado Y porque es un Jigglypuff Sabes Bueno Nivel 15 Jigglypuff De nivel no va mal realmente A ver Si lo comparas con un Pikachu Que está al 23 Si va mal Pero si lo comparas con este Charmeleon Que lo tengo al 16 Oye Están más o menos iguales Vale Fuera Jigglypuff Y estoy pensando Estoy pensando Quizá le deberíamos poner Excavar a Pikachu Para el gimnasio Porque el gimnasio Es tipo eléctrico No sé Ahora lo veremos Pero bueno Teniendo ya Teniéndolo ya Charmeleon Teniendo ahí un Geodude Yo creo que vamos a hacer Este gimnasio bastante sencillo De hecho yo creo Incluso con Pikachu Sin excavar Podemos hacerlo fácil Bueno Y una Braille No me voy a Liar Capturarlo ¿Pero este Pidgeotto? Voy a intentar capturar Este Pidgeotto ¿Por qué? Porque es una segunda evolución ¿Vale? Y puede darme Bastante experiencia Esa es la única razón Por la que voy a capturar Este Pidgeotto Ya tengo uno Vale Ya tengo uno Ya lo sabéis Pero El hecho de que Eh Pidgeotto No No te pongas pesado Anda Pidgeotto No te pongas pesado Pidgeotto Uf Le he dado El hecho de que sea Una evolución Va a hacer que nos dé Bastante experiencia ¿Vale? Yo creo que eso Nos puede venir muy bien Puede venir muy bien Si lo capturamos Claro ¿Qué pasa? Que es un Pokémon pesado Ya estáis viendo Que se mueve para todos lados Y Madre mía Si el juego va a ser enterado Sí Va a ser un problema Os digo yo que va a ser un problema Para mí Hostia tío Justo Cuando se había quitado El excelente De todas formas Creo que no iba demasiado bien El tiro Pidgeotto Dos veces a un giro Tío Dos veces a un giro Tiro con Frambo Y Super Ball Te estás poniendo pesado ¿Sabes? Te estás poniendo Te estás poniendo Un poco pesado A ver Y se va cuando le tiro La Frambo A ver Esto está mal Sinceramente Se debería escapar Cuando Es que No sé Creo que está mal hecho Tío Se debería escapar Cuando falla en la Ball ¿Vale? Cuando se escapa De la Poké Ball Pues directamente huye Pero no Que te deje tirarle Una Frambo Y que estés a punto De lanzarle a otra Poké Ball Es que no tiene sentido Eso tío Pues acabamos de desperdiciar Una Frambo Y encima Se nos va El Pichioto este Vaya tela Bueno Pikachu contra Tentacul ¿Cómo acabará el combate? Vamos a hacerle un Pikaturgo Vamos a hacerle un Pikaturgo Que es un ataque Molo bastante Y que revienta Revienta Es que Es que Borra Borra Es un ataque que borra El Pikaturgo Pues fuera este Tentacul Y estamos a punto De llegar a Ciudad de Carmín Me ha jodido bastante Lo del Pichioto Me ha jodido bastante Lo del Pichioto Y me jode bastante Lo de no estar Justo enfrente de la pantalla Porque a la hora de tirar Las Poké Balls Es un poco complicado Bueno Ahí habrás por ahí Hay otro Pichioto Paso completamente De ese Pichioto Y quedan Si no me equivoco Dos combates más Antes de llegar a Ciudad de Carmín Que vienen dos combates Ahora seguidos No Si Es combate doble No No es combate doble Oye Podrían hacer más combates dobles Tío Esto podría haber sido Un combate doble Perfectamente ¿Por qué no? ¿Por qué no es un combate doble? Tío Yo creo que en el juego Original No estaba uno en cada lado Sino que estaba Uno encima del otro ¿Vale? Es decir Donde estaba La dominguera Estaba la dominguera Y estaba el campista Arriba O abajo No lo sé Pero Pero aquí Hay uno en cada lado Y no es para hacer un combate doble Que digo Joder Si hay uno en cada lado ¿Será para eso? Pues no No es para eso Bellsprout Bellsprout Que se pone aquí un poco pesado Con la restricción y tal Me quieres dejar de restricción Si mira como te has quedado de vida Bueno Este Bellsprout Que va Fuerísima Y ahora nos vamos a enfrentar A la dominguera Y lo vamos a reventar Sinceramente Golpe crítico Joder Te lo puedes ahorrar El crítico Para el gimnasio Gimnasio Que seguramente será mañana Porque ya veis Que en Ciudad Carminin Tampoco Bueno Espérate Está L.S.S.A. ¿Eh? Ah Igual Igual no es mañana el gimnasio No lo sé Vamos a enfrentarnos a esta ¿Quieres jugar conmigo? Muy bien Que así sea Venga, sí Bueno ¿Quiero jugar contigo o no? Quiero vencerte en combate Quiero que me des dinero Por haberte vencido Y quiero que me des Pokéballs O Superballs Mejor Por vencerte ¿Me sacó un Charmander? Vaya Esto sí que no me lo esperaba Vamos Pikachu Confío en ti Venga, sí Confío en ti Por supuesto Confío en ti Le vas a hacer un Picaturbo Y este Charmander Va fuerísima Va fuerísima este Charmander Ahí está Fuera Charmander Golpe crítico además Bueno Golpe crítico además no Si es que este ataque Solo va crítico 92 puntos de experiencia Sube el equipo Ninguno sube de nivel 300 Poké dólares Y dos Superballs Bien Me gusta Y ya con esto Sí que sí Entramos En Ciudad de Carmín Aquí estamos ya En Ciudad de Carmín Y aquí vemos A la gente mara Con este Squirtle Hace mucho atropear un Squirtle Pero muy pillo Siempre se dedica a hacer Travesuras Y no me presta atención Ojalá pudiera encontrar Un entrenador Con bastante experiencia A ver ¿Soy yo ese entrenador? Si logras capturar Al menos 60 Pokémon Dejaré que te lo lleves Y lo entrenas ¿Cuántos llevo? Llevaré 58 O 59 O 59 Si hubiese atrapado Ese Pidgeotto Ahora mismo No estaríamos teniendo Esta conversación Ahora mismo No estaría yo retrocediendo Para capturar un Pokémon más Capturo este Growlithe O me espero A otro más interesante Hay un Pidgey ahí Voy a dar una vuelta Así rápido A ver si sale otro Pokémon Un Abra O un Pidgeotto O algo Ahí hay un Rattata No me interesa Rattata Mira un Psyduck Voy a por Psyduck Voy a por Psyduck Porque Psyduck es un Pokémon Que mola Voy a trapar a Psyduck Con esto tendremos 60 Pokémon capturados Y nos darán A ese Squirtle ¿Me voy a quedar con ese Squirtle? Sí, es probable Es probable Que me quede con ese Squirtle A pesar de que ya tengo Un Wartortle Por lo que he dicho antes Es un Pokémon que te regalan Es un Pokémon que quizás Mejor Que un Squirtle normal Y es por eso Que me lo voy a quedar Atrapamos a este Psyduck Y hay que ver A qué nivel Nos van a dar a Squirtle El Wartortle Lo tenemos al 16 Si nos lo dan Al 14 O algo así Que es probable Que nos lo den Pues tampoco es un drama Ya lo subiremos No hay prisa De todas formas A Squirtle No lo vamos a usar En este gimnasio Vale, ya tengo 60 Dame Squirtle Venga, sí Me cuenta lo mismo de antes ¿Y ahora qué? Vaya, si no me equivoco Hasta ahora has capturado 60 Pokémon, ¿no? Vamos, que eres un entrenador Como la copa de un piro ¿Qué te parecería Quedarte con este Squirtle Que atrapa hace poco? Es muy travieso Sí Dame Squirtle Gracias por agregarte de él Mímalo mucho Ahí está Recibimos un Squirtle Y lo metemos al equipo Lo vamos a meter al equipo Vale Tenemos a este Squirtle Vamos a mirar a qué nivel Nos lo han dado Esto es importante Squirtle Aquí está Nivel Nivel 16 Mira, está el mismo nivel Que Warthurtle Por si alguien tenía dudas Mira, está el mismo nivel No está evolucionado Warthurtle Pero vamos, en cuanto suba El 17 Va a evolucionar Y sin más Lo vamos a dejar por aquí Vale, ya en el episodio De mañana Bueno, en el siguiente episodio Veremos Ciudad Carmín Veremos el SSA Y quién sabe Si es el gimnasio De Ciudad Carmín Lo vamos a dejar por aquí Vale, espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós